¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión volvemos a hacer la ruleta. ¿Qué te parece, Espartor? No te lo puedo creer. Estamos haciendo nuevamente la ruleta y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque a los chicos les gustó mucho porque tiene mucho apoyo, entonces vamos a hacer más ruletas. Y ustedes dijen en los comentarios ruletas de qué cosas quieren que hagamos. ¿Qué pacho? Pero mora, 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 otros 5.000 likes para hacer esto. Otro 5.000 likes para otro video como este, así que no se olviden chicos de dejar su like y suscribirse. Recuerden que en la descripción tienen, allí en la descripción tienen todos mis canales y también el Discord para que entren. Y también donde hago directo todos los días. Y los TikToks que también estamos subiendo contenido por ahí, así que vayan a apoyar. Están muy bonitos. Pero ¿sabes qué vamos a hacer hoy día? Bueno, no te lo voy a explicar porque ya lo sabes. Pero en esta ocasión hay algo distinto y es que nos toca los Creepypastas. Espérate, pero ¿están todos? Sí, están. Bueno, la mayoría no se pueden poner todos porque son muchos, pero está la mayoría de los Creepypastas aquí en estos cuadraditos que van a tocar los colores. Y aparte de eso, Spartor, hay Creepypastas que tienen más vida que otros. ¡No! ¿Qué? Pero sí. Me voy a morir, me voy a morir. No, te vas a morir. Ya no quiero, ya no quiero. La cosa es enfrentarlos y ganarles a ellos y decir, ¡ah! Somos los más fuertes. Y si muero. Y si mueres, no vas a morir. Justamente por esto, mira. Vamos a tener manzanas de oro, vamos a tener mejor equipamiento. Porque si nos toca un Creepypasta fuerte, pues es para no municionar, ¿ok? Pero bueno, ¿quién va primero? Tú o yo. Yo voy primero, yo voy primero. ¿Sí o qué? Porque siempre vas tú primero. Ya lo agarré, ya lo agarré, ya lo agarré. ¡Grabajo! ¡Doy vuelta! ¡Sí! ¡Ay! ¡A naranja! ¡A naranja, a naranja! A ver, me voy a alistar, me voy a poner mis cosas así, mira. Mira, mira. La manzanita, la manzanita, no te olvides. Mi manzanita, mi manzanita. Sí, 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 sí. ¡Cierto, sí, cierto! Mira, me la pongo aquí. Antes de ver quién es, me como mi manzanita. Y estoy preparada. ¿Cuál crees que nos toque? ¿Cuál crees que me toque? ¿Cuál crees que me toque? ¿Cuál crees? ¿Cuál crees? Espérate. No, no, sabe ninguno. Yo digo que me toca Sonic.exe. ¡No! ¡Es Lenderman! ¡Ay! Espérate, 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 espérate. No me pegues, no me pegues. Es Lenderman, es Lenderman. ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo a comer mi manzana. ¡Dale duro! Tengo a comer mi manzana. No me mata, no me mata. ¡Estoy muy bien equipada! ¡Sí! Oye. Buena, buena. Ábreme la puerta. Pero te digo nada más que si están más difíciles de acabarse, ¿ah? ¿En serio? No. Sí. Ya no quiero jugar. Están más difíciles de acabarse. Pero bueno, va. Vas tú. Te toca, te toca, te toca, te toca. Agarra tu arco y ya. Un 300. Ya lo tengo, ya lo tengo. Tíralo, tíralo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, tíralo. Tíralo, 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 tíralo. Tíralo bien. ¡Rojo! Ven, ven, ven. Rojo. Ven, 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 ven. Entra, 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 entra. Y a ver quién te toca. Que en los comentarios ustedes digan, chicos, quién quiere que les toque. A ver, a ver. Dale, 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 dale. A ver, ¿quién te toca, quién te toca, quién te toca? Pégate. ¡Eh! ¡Qué tequiler! ¡Qué tequiler! ¡Pégale! ¡Ay, te tocó uno fácil, Esparto! No tocó, no tocó facilito. ¡Qué suertudo eres! ¿Por qué te tocan los fáciles? Ni siquiera agarraste manzana, ¿verdad? No. Increíble. Ahí agarra manzana porque el otro sí te gusta. Soy Esparto Orfacha. Ñe, 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 tonto. Mira, 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 me toca a mí, me toca a mí. ¡Uh! Rosado. ¡Uh! El rosadito. El primero, el primero. Este, 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 este. Déjame la puerta, déjame la puerta, déjame la puerta. Ya me lo abrí, ya me lo abrí. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? Díganlo en los comentarios quién quiere que sea. Tú, 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 tú. ¡Uh! ¡Ey, este sí, Sonic! ¡Hola, Sonic! ¡Toma, Sonic! Dale duro. ¡Ay, este también es todo fácil! Facilito. Bueno, no me quejo. El otro sí lo tuve difícil. Este sí lo tengo fácil. Te toca a ti. Dale, 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 dale. Tira, tira. ¿Qué dices? De esto es muy fácil. Pero tira bien, tira bien. Dale, dale, dale. Tira, 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 tira. ¡Azul! Aquí, aquí, aquí. Vente, vente, vente. Corre, corre, corre. Corre, Esparto. ¿Quién te toca? ¿Quién te toca? ¿Quién te toca? Confío, confío. Me pongo la armadura. A ver. Ya está, ya está. Confío, confío, confío. ¿Quién te tocó? ¡Uy! Te tocó. Te tocó Siren Head. Siren Head. Pégale, pégale, Esparto. Espero que te hayas comido la manzana porque se muere. Se muere, Esparto. Se muere. Dale, dale, dale. Tiene mucha. Ay, tiene mucha vida. Te tocó un difícil. Mira. Te tocó un difícil. Te va a matar, Esparto. Te va a matar. Sí puedo, sí puedo. Tú, confío. Esparto, 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 Esparto. Pégale, pégale, Esparto. Espera, manzana. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, Esparto. Dale. Uh, lo lograste, pero fue difícil, ¿ah? Esparto, Esparto. Esparto, Esparto. Estuvo difícil, ¿ah? Estuvo difícil. Pero lo hiciste, lo hiciste. Bueno, ya tenemos. Lo sé, lo sé. Rosado, rojo, anaranjado y azul. Azul, sí. Ahora falta un verde, morado, amarillo y el otro morado. A ver, voy. Bueno, morado, allá. El de allá, ¿no? Sí, este, 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 este. A ver qué me toca, a ver qué me toca. Estoy preparada. Espérate, me pongo mis manzanas aquí. Como una por si acaso. Y es... ¡Oh, es Freddy! No, 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 Freddy, no me toques. No, 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 aléjate, aléjate. Ay, me tuvo... Estuvo facilito. Este sí estuvo fácil. Tuve suerte, tuve suerte. Bueno, aquí solamente ya queda nada más el verde. Y de aquí nada más queda el amarillo y ese rosadito medio morado. Dale, 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 dale. Tira, tira, tira. Esparto, confío, confío. Tíralo de nuevo, pero tíralo bien. Vas, tíralo, 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 tíralo. Verde, verde. Aquí, Esparto, corre, 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 corre. Tíralo, tíralo, tíralo. Ahí está. A ver, ¿quién te toca? ¿Quién te toca? Confío, confío. Que ese agundo muy... ¡Te tocó un jero, Bray! No, cuidado. Esparto, pégale, 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 pégale. Este debe ser poderoso. Ese sí debe ser poderoso por dos. Sí, mira, sí tiene más fuerza. No, Esparto, te mueres. Esparto, te mueres. Esparto. No se no muere, sino muere Esparto. Confío, Esparto. Confío. Para allá, Gerven. Confío, confío en ti. Soy hijo de noche. Dale, Esparto, pégale, pégale. Pero, Esparto. Ay, me cuesta. Le cuesta. Me cuesta. Ay, espérate, te tengo que abrir la puerta. Ya te he dejado. Sí, yo estoy esperando. Sol, sol, sol. Ok. Solamente quedan dos ya. Quedan dos. A ver, el amarillo. Queda el amarillo y el otro. Sí, sí, sí. Ok. Amarillo. Amarillo, amarillo. A ver, ¿qué me tocó? Ahí está. Me como mi manzanita. Me preparo para la acción. Y ¡pum! ¡Eh, me tocó el payasoíto! Toma, payasoí, payasoí. Payasoí, no me vas a... Ay, te da miedo, fácil. Es que, ¿sabes qué pasa? Somos muy buenos. Y por eso es por eso es por eso. Bueno, solamente te queda el último. Qué facha, tonto. Ya, te queda el último, te queda el último. Confío. Sí, el último. ¿Dónde? Aquí, pues, tonto. Esti, esti. A ver, a ver. A ver, a ver la puerta. Entrale, 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 entrale. Véame, véame, véame. Sin armadura, sin armadura. Se va a morir. Ay, que se me muere, Spartan. ¡Ey, Peppa Pig! ¡Punto ese! Dale, mátalo, Peppa Pig. ¡Mátalo, Peppa! ¡Dale, dale! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Por tonto! No, Peppa, tiene mucha vida. ¡Ay, ay! Te salvaste. Estoy difícil. Eres un tonto. ¡Tonto! ¿Cómo te salvaste? ¡No! ¿Cómo sobreviviste? Pero bueno. Bueno, ven para que ya completamos todos los niveles. Ahora vamos a ver si en la próxima ruleta, chicos, los niveles van a estar mucho más difíciles. Y nosotros también vamos a estar mucho más equipados. Así que no se olviden de dejar su like. Y en los comentarios díganos de quiénes quieren que hagamos la ruleta. Porque cada vez se vuelve más y más difícil pasar. Así que no se olviden de dejar su like y suscríbanse. Recuerden que en la descripción están mis canales. Y este tonto de aquí. Y recuerden que también tenemos Discord. Hago directo todos los días en Twitch. Y también tenemos TikTok e Instagram. Así que vayan, vayan. Por cierto, no olviden estar facha. Estar facha es bueno. Estar facha es bueno. ¿Pero cómo sigues vivo? ¡Muérete ya! ¿Cómo sigues vivo? ¡No puede ser! Vine aquí. Vine aquí. Ay, ¿sabes qué? Me rendí. Adiós. ¡Adiós! ¡Déjame paz! ¡Bye!